La huasteca está de luto, se murió su huapanguero Ya no se oía aquel falsete que es el alma del trovero Roganciano se llamaba, roganciano el huapanguero Y eran sones de la sierra las canciones del trovero La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue su fregonero El pañal está en su punto, hoy comienza la molienda El trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetales más allá de aquel potrero Hay quien dice que de noche se aparece el huapanguero La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue su fregonero La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Ay que de noche se aparece el huapanguero Gracias.